Con Maciliano Gallorda, ¿qué tal? Bueno, esperando ya y mentalizados en el partido con Alianza. Bueno, buenos días, sí, la verdad que sí, este partido que es lindo. Que en lo personal se juegan también cosas, viste, porque también queremos usar los que más puntos hicimos en las dos series. Bueno, trataremos de salir a ganar, tratar de hacer un buen partido y bueno, tratar de, como quien dice, de terminar la serie ganando, ¿no? Claro, de repente más tranquilos, teniendo en cuenta que ya ustedes son finalistas. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos por lo que hemos conseguido, pero todavía no es nada, vamos a ir por todo, así que igual, este partido lo vamos a hacer por serio, trataremos de salir a ganar, con la misma impresión de siempre, de educar a hacernos fuerte, ¿no? Ante Alianza, que seguramente vienen también a llevarse el triunfo. Sí, es un cuadro grande, creo que también ellos tienen la obligación de ganar. Nosotros como finalistas tenemos que seguir haciendo y ratificar lo que estamos haciendo, así que va a ser un partido lindo. Ojalá que también la gente siga acompañándonos, que la verdad que siempre en el mismo sentido local y estamos muy agradecidos a eso también. Seguramente que el público nuevamente espera una alegría, como lo hicieron ya en las fechas anteriores, más aún jugando de local. Sí, sí, yo creo que el público siempre ha ido, nos ha apoyado, nosotros creo que también hemos dado confianza para que la gente también acompañe. Bueno, trataremos de seguir también agradeciéndoles a ellos de la forma dentro de la cancha. Ahora, Melgar podría ser el otro finalista, tiene todas las chances. ¿Consideras que este debe ser el rival? Sí, nosotros, el que nos toque, vamos a ir de la misma manera a tratar de jugar y ganar. Creo que ellos deben un partido, el miércoles ya si ellos hacen un punto o si ganan ya van a ser finalistas. Y bueno, después de ahí, después de Alianza, pensaremos en la final. Claro. Ahora, ¿hay un trabajo especial para este partido o esperarán de repente ya que empiece la final? No, recién empezamos la semana, todavía no sabemos bien lo que vamos a plantear, el profe, pero yo creo que él ha hecho buenos planteos, ha sido muy inteligente. Y yo creo que, como nos dijo hoy, que íbamos a salir a ganar seguramente el partido, que íbamos a demostrar y a seguir estando ahí arriba y tratar de ganar la serie de los dos equipos, de los dos grupos. Claro, ya vamos a terminar ese verano. ¿Cómo te evalúas en este campeonato, teniendo en cuenta que ha sido bastante exigente también? Sí, un campeonato, la verdad que, que bueno, la primera vez que estoy en Perú, creo que me estoy adaptando un poco, muy bien. Yo creo que el equipo también me ha ayudado mucho. Bueno, en los personales llevo dos goles, la verdad que estoy contento y bueno, trataremos de seguir y bueno, apoyando al grupo, cuando a uno le toque, a donde le toque, siempre seguir apoyando y tratar de siempre rendir y mejorar el partido a partido. Físicamente estás ya adaptado, no hay problemas. Sí, no, sí, sí, la verdad que me costó al principio mucho el tema de la altura y del sintético, la verdad que, creo que también los otros equipos lo han sufrido mucho el sintético, así que, a uno le costó y hace tiempo que está, imagínate a ellos que vienen de ese campo por eso también. Nosotros tuvimos la suerte que nos hicimos fuertes acá, esta es una cancha que hemos sido invencible, bueno, esperamos seguir haciendo así. Muchas gracias, hay suerte, muy amable. Bueno, gracias a vos, que pasen bien.